Música Me llamo María Luisa Almada, soy hija de Guadalupe Salazar. Ella en estos momentos tiene una enfermedad que es parecida al Alzheimer. Entonces yo hablo, se presentó a ella. Primero y principal, le tengo que dar las gracias a la comisión del centro vecinal por haberla elegido, la mujer del barrio. Estoy agradecida infinitamente. Y bueno, ¿qué les puedo contar de Guadalupe? Que siempre ha sido una madre muy luchadora, crió tres hijos, llevó adelante toda la vida el trabajo como ama de casa. Es el pilar de nuestra familia. Ella es muy emprendedora y bueno, estamos orgullosos de ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!